Rojas, adelante Hay una noche en Villanueva Se quiso a Otoño lucir conmigo Pero a veces me imagino Que si la gente que lo aconseja Díganme a Otoño Otoño mi hermano Que él está mi pollo Ay, y yo estoy bien callo Que él está mi pollo Ay, y yo estoy bien callo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te hablas de piqueria, ¡ay! Con el viejo Mille Te hablas de piqueria, ¡ay! Con el viejo Mille Te hablas ¡Las rato! ¡Gracias! ¡Gracias! Isaac, hay que felicitar al presidente del 44 Festival Cuna de Acordeones, al doctor José Félix Lajorí Rivera. ¡Buen festival, sabes! Así es, Isaac. Esa parte iba a ser un balance, una radiografía rápida de lo que ha sido este festival en esta versión número 44. Y como lo decía al inicio de esta transmisión, después de una pandemia los desafíos fueron enormes, pero esos desafíos no nos quedaron grandes por ese amor al folclor. Y un agradecimiento infinito también al Fondo Mixto de la Guajira, quien también se hizo la Gobernación, la Alcaldía, Fontur y el Ministerio de Cultura. La Alcaldía con Beto Barros a la cabeza. Isaac, y dentro de las actividades culturales estuvo un gran conversatorio en donde pudimos escuchar un poco sobre la vida y obra del maestro Rafael Manjarrés, un desfile que congregó más de 72 agrupaciones de comparsas que nos acompañaron por las principales vías de Villanueva y que solamente no son de esta región de la Guajira y de Valledupar, sino también vinieron de diferentes partes del país. Agradecimientos al pueblo de Villanueva por su comportamiento, por su cultura, porque así somos los guajiros, cultos y alegres. Por ese civismo, por ese compromiso y muchísimas gracias a todos ellos por habernos respaldado. Y especialmente, Isaac, siempre lo menciono, a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional por brindarnos seguridad y tener un parte de tranquilidad en el marco de estas festividades. Así es, Zula. Bien, vamos a tarima. Está listo el rey cuna, rey vallenato Julián Rojas va a presentar un merengue de Juan Manuel Mueguez. Este merengue se titula La Gira. Con ustedes, Julián Rojas. La Gira. Con ustedes, Julián Rojas. Hoy es una recorrida por todito el interior, como llamo Buena Gira, yo me llevo mi escorrión, como llamo Buena Gira, yo me llevo mi escorrión. Que gira tan grande, tan lejos de Manabra, que gira tan larga, es lo que me engoyaba. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Gracias! 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 Ahí estaba Julián Rojas, tercer participante. Son cinco, hay dos reyes vallenatos, y los cinco son reyes del cuna de acordeones. Isaac, dos de ellos de Villanueva, ya hizo su presentación, Xavier, y luego Jorjan Herrera. Dos villanueveros. Guillermo Ortiz, de Turbo Antioquia. Julián Rojas, de San Andrés Islas. Manuel Vega, rey 2020, de Cartagena. Y Jorjan Herrera, que es el último rey de cuna, y también el atol acordeonero de la agrupación Cabras. Exacto. Sula, ahorita te hablaba de las tres grandes dinastías que destacó la cacica Consuelo Araújo Noguera. Pero hay que agregar la dinastía que se ha alzado con los títulos de los últimos años de la era moderna. La dinastía de los granados. Tienen cinco coronas del Festival Vallenato. Juan José, que es rey. Hugo Carlos, rey y rey de reyes. Y almes, rey y rey de reyes. Juan José nos acompaña en esta transmisión. Me manifestó Sintonía y también Gustavo Osorio Picón. Rey Vallenato. También es rey vallenato. Bueno, listo Julián Rojas. Va a interpretar un son. Este son es uno de los más interpretados en los festivales del Festival Vallenato para acá. Se llama Altos del Rosario. Y el autor es Alejo Durán. Presenta el rey cuna y rey vallenato, Julián Rojas. Ay, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos. Lloraban los muchachos al ver mi despedida. Lloraban los muchachos, lloraban los muchachos al ver mi despedida. Yo salí del alto y yo salí del alto. Yo salí del alto de la Lilia María, de la Lilia María, de la Lilia María, de la Lilia María. Yo salí del alto. 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 ¡Gracias! 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 Y así continúa esta contienda Así continúa esta contienda En la versión número 44 Del Festival Una de Acordeones Rey de Reyes Isaac, y permítame hacer Nuevamente Llamado al jurado Que nos acompaña esta noche Y quien evaluará A los cinco finalistas Cualquiera puede ganar Están parejos Están parejitos, sí señor Martín Tordoya Julián Mojica También quien es Rey Vallenato Claro Y Alexander Sánchez Y estamos aquí en Villanueva Porque el folclore es cultura Y Villanueva la cuna Quiero contarte Zula A ti y a los televidentes Una conversación que tuve Con Julián Rojas En mi programa En el Sistema Cardenal Me dijo Si Dios me ayuda Y me va bien en el cuna Completo la plata de mi casa A mí me conmovieron Me conmovió esa expresión de Julián Y ojalá Julián Dios te ayude Cierto Zula Así es La contienda está bastante reñida Y esperemos también La participación De los otros participantes Aquí hace presencia El señor alcalde Del municipio de Villanueva El doctor Beto Barras Muchísimas gracias Por acompañarnos Durante todos estos días Y brindarnos hospitalidad En su tierra Yo no soy de esta tierra Pero ya me siento Una hija adoptiva Pero eres de Ancestros Guajiros Así es Yo soy de Aracataca Orgullosamente Y tu padre es Guajiros Pacundiana Mi abuela era Guajira Ah que bien Más adelante Zula Después de Julián Rojas Estaremos con Ese alcalde Tan generoso Tan folclórico Tan buena gente Como Beto Barros Entonces vamos a Tarima Y viene ahora La puya La puya Es de la autoría Del mismísimo Julián Se llama Puya el reto Presenta Julián Rojas Hoy cantando en Villanueva Yo quisiera retornar Porque voy a hacer un reto De una manera especial Y me dirijo Unos gallos Que he sombrado De verdad Que quieren coronarse Reyes en el festival No le temo a los pollos Soy el rey de los gallos No le temo a los pollos Soy el rey de los gallos Yo soy el rey de los gallos Tengo una raza guerrera De esas que pueden pelearnos Como el gallo en la gallera Yo soy el rey de los gallos Y yo soy el rey de los gallos ¡Gracias! 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 Soy el rey de los gallos No le temo a los pollos Soy el rey de los gallos Yo soy el rey de los gallos Tengo una raza guerrera Dejen ser que mueren peleando Como el gallo en la gallera ¡Gracias! Ahí estaba Julián Rojas Y va a finalizar con la romanza Precisamente esta romanza es de Rosendo Romero El precursor de este quinto aire Que es de la dinastía Romero de Villanueva El poeta de Villanueva Exactamente Bien Se prepara Julián Rojas Para interpretar mi poema Romanza de Rosendo Romero Adelante Julián Julián Vamos a finalizar Está hidratándose Está cambiando de acordeón Y bueno Tú sabes El festival Le da la facilidad a ellos Para que hagan su labor Con todas las de la ley Bien hecha Así es Isaac El festival Un festival que ha sido Exitoso Durante estos días Esos cuatro días Y un agradecimiento nuevamente Al presidente de la fundación El doctor José Félix Laforí Felicitaciones al doctor José Félix Laforí Y a nuestro alcalde Y a nuestro alcalde Beto Barros Ahora sí Está listo Julián Rojas Termina su participación Con esta Romanza de Rosendo Romero Mi poema Julián Rojas Las Aya 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 Música Si no me hubiera pasado lo que me pasó De seguro que mi mundo fuera diferente Cuando siento que no soy lo que he querido yo Analizo que he perdido más tiempo en quererte Algo en mi sepa muriendo sin tener dolor Van cayendo mis palabras como flor al río Soy serrano en tus montañas y al besarte soy Como un pájaro en la mano manso de cariño Acorralado me tienes tú A por quererte que por mi amor No haré castillos en el aire ni en el cielo azul Ay, mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdilla? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? ¿Por qué me dominan tus palabras? ¿Y aquel adverso que va a ser de mi mujer? Si tu mirada tiene el frío de un espado Mi corazón es un ejército al querer ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! Y esa mirada profunda y misteriosa es Como los claros de luna entre sombras y al metro Se canta como un manantial entre juntos y el hecho Romántica como la lluvia de un atardecer Yo te esperaré en la noche, noche transparente Y en la pintura salvaje del camino real Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre Entonces que me importa el mundo si tu amor vendrá Acorralado me tienes tú Más por quererme que por mi amor No haré castillos ni en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desgrilla? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Cuando no haya flor en mi camino Y ya tus cartas no me traigan primavera Será mi universo caravana de tristeza Será mi llanto más amargo y cristalino Cuando no haya flores en mi camino Y ya tus cartas no me traigan primavera Serán mis versos caravana de tristeza Será mi llanto más amargo y cristalino ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!